¿Qué tal amigos? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Eddie y esto es Adictos a Lupulo. Hoy vamos a probar Trey Blut de Mikkeler. Vamos con la intro que esto va a estar muy bueno. Mikkeler es una cervecería fundada en el 2006 en Copenhague, Dinamarca, por Mikkel Borg y Christian Keller. Su historia inicia con la enorme pasión cervecera de un par de hermanos gemelos idénticos, Mikkel y J.P. Borg. En este caso, el hermano de carácter más reservado, Mikkel, inició elaborando cerveza casera, clonando las recetas de sus cervezas locales favoritas. Debido a la enorme aceptación que tuvo de parte de sus amigos, decidió asociarse con su amigo de la infancia, Christian Keller, para fundar formalmente la cervecería Mikkeler. De ahí sale el nombre de ambos, Mikkel y el apellido Keller. Y bien, la realidad es que en ese mismo año que se fundaron, lograron su quizás cerveza más popular y más conocida en todo el mundo. La Beer Geek Breakfast, es una cerveza oatmeal stout, a la cual le adicionaron café francés. Esta cerveza fue muy premiada y los catapultó al éxito total, ¿no? Aunque poco tiempo después, Christian Keller abandonó el proyecto por cumplir su sueño de ser escritor en una revista de música. Eso no detuvo a Mikkel, el cual continuó haciendo su cerveza, de hecho, operando como una cervecería fantasma. ¿Y esto qué es? Él hacía las recetas y nada más manufacturaba en otras cervecerías ya existentes. Es una práctica en la que ellos fueron pioneros y ahorita es muy común. Entonces, esto le dio mucha más libertad de estar haciendo recetas acá, recetas acá y estar sacando muchísimas etiquetas. Y tener una cantidad inmensa que es superior a las 2.000 etiquetas, ¿no? Actualmente han crecido de una forma increíble, teniendo bastantes sucursales en todo el mundo. Y siendo quizás las más importantes, obviamente, la de Copenhague y Mikkel Sandiego. Que obviamente se estableció en la meca de la cerveza en el mundo, ¿no? Y, bien, alternativamente a esto existe un, ¿cómo decirlo? Un ahuevo chismecito. Una rivalidad entre estos hermanos. Decía al principio que tiene un hermano gemelo idéntico. Y resulta que cuando recién se fundó Mikkel, el hermano Yepé puso una tienda de cervezas en las cuales, obviamente, pues vendía la cerveza de su hermano, ¿no? Los productos Mikkel. Sin embargo, tiempo después, comenzaron a tener, pues, diferencias no nada más laborales, o sea, económicas, sino también personales, lo que causó la fractura de su relación como hermanos. Y, bien, Yepé decidió hacer su propia cervecería, la cual llamó en una bofetada con guante blanco Evil Twin, o sea, el gemelo malvado. La cual quizás no es tan popular como Mikkel, sin embargo, yo considero que hace cervezas bastante más interesantes, aunque es bastante caro. Y, bien, él se estableció, se mudó a Nueva York, y allá tiene su cervecería. Y eso causó incluso, pues, la fractura prácticamente total de su relación de amistad como hermanos. ¿Esto es mi familia? ¡Odio a ese pinche puto! Lo cual es, se me hace una historia muy interesante, ¿no? Cómo dos hermanos han llegado a ser tan geniales como para tener cervecerías increíbles de talla mundial, ¿no? Bien, fue suficiente de chismecito, ahora sí, vamos a ver la cerveza. Trey Blut es una Imperial Stout de 11.7 grados de alcohol por volumen y 60 ebus. También está elaborada con café y jarabe de maple, cosa que me sorprende, vamos a ver qué tal. Es una cerveza que se libera una vez al año, por lo que es bastante bien cotizada y está muy bien ponderada en todas las aplicaciones de cervezas, ¿no? Por su estilo Imperial Stout, sabemos que se toman entre 14 a 16 grados, está ya sudando la lata, ya bajó bastante su temperatura, más bien subió su temperatura. Y la cristalería correcta en este caso sería una copa tulipa o una copa snifter, son las que se utilizan para Imperial Stout. Sin embargo, yo voy a utilizar este hermoso vaso de Miquelard. Más bien, es un vaso bastante curioso, ¿no? Tiene este diseño de Henry. Henry, la verdad, no soy muy fan de sus etiquetas, se me hacen un poco burdas, no sé. A pesar de que son diseñadas por un artista bastante reconocido, Kate Short. La verdad, no soy tan fan de estos personajes que crean, pero obviamente tiene su mercado, no hay muchísima gente que le fascina todo esto, ¿no? Vamos a destaparla. Vamos a lo bueno, señores. Vamos a destapar esta latita. ¡Wow! ¿Qué tal? No, pues desde... se ve súper densa. Muy, muy densa. Y los aromas se hacen sentir inmediatamente, ¿eh? Vamos a observar la cerveza contra la luz. Es una cerveza totalmente negra. No puedo observar la carbonatación. La espuma es de un color increíble, ¿eh? Es el... es un... es un color bastante marrón, oscuro. Evocando bastante a la espuma de un... de un capuchino. Incluso más oscura. La burbuja es pequeña. Está reventando... las burbujas están reventando rápido. El giste es bastante pronunciado. Interesante. Aunque parece que se está disipando, ¿no? Diríamos que la retención es media. La adherencia a la pared del vaso parece ser bastante buena. Honestamente, luce muy bien, aunque no nos diría mucho, ya que no podemos observar ni la carbonatación. Vamos a proceder a sentir sus notas olfativas. ¡Uf! Súper chocolatosa, ¿eh? Chocolate. Café. Se percibe el maple. Sutilmente, pero puede percibirse. Sensaciones como... Como ahumadas. Me recuerda a este café que se hace en olla. Es muy dulce. Caramelo. ¡Wow! Esto huele delicioso, ¿eh? A una... A un vaso de café. De... Perdón, de chocolate. Pero con mucho, mucho cacao. Es interesante. La verdad es que me gusta. Me gusta su apariencia. Vamos a... Pues vamos a proceder a... A degustarla, amigos. ¡Salud! A ver qué tal. Vamos a hacer el sacrificio de probarla por usted. ¿Está buena? Me gusta, me gusta. Vamos a tomar bastante porque... Así se pueda percibir y pueda dar una opinión más real, ¿no? Es una cerveza de un cuerpo... De medio a completo. El cuerpo me agrada. La carbonatación... No es muy presente... En la lengua. Sin embargo, es efervescente... La primera vez que... Tiene contacto con nuestra boca. Es... Es interesante. Es una cerveza... Muy chocolatosa... Y... Y muy tostada. Es una cerveza que también tiene... Bastante equilibrio entre los sabores dulces... Y también amargos. Logra un buen equilibrio. El alcohol, si bien no se percibe en la boca... Calienta nuestra garganta. Y podemos... Darnos cuenta de este momento... De que estamos probando algo... Bastante pegador. Vamos a ver qué tal. Voy a hacer un poquito más, ¿no? La verdad es que... A conforme... Ahorita... Calma un poquito más la temperatura... Se puede... Se puede disfrutar mejor estas notas... Torrefactas, ¿no? Con su... Con su personaje Henry ahí... Con cara de sorprendido, ¿no? Ja, 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 ja. Es... Eh... Hay cierta acidez... Que considero la aporta... Que utilizan... Jarabe de maple. No como hay algunas otras cervezas... Que están... Añejadas en barricas... Donde hubo maple. Que le... Le... Le dan otros tipos de... Otros matices, ¿no? Esa cerveza... Tiene un ligero sabor a maple. Y también le... Esto creo que es lo que le proporciona cierta acidez... Que en realidad no me encanta. Esa acidez no... No me encanta. Creo que... Desentona un poco con... Con este balance que tiene entre... Entre lo amargo y lo dulce. Y por ahí hay mucho... Mucha sensación a un café. Pero cargado. Muy poderoso. Chocolate. Maltas... Tostadas. Llevadas al extremo. Esta... Un poco de... De sensaciones como... Ahumadas. Este... Este jarabito de maple. Que la hace un poco más dulce de lo normal. Un imperial stout. Y al final... Una sensación alcohólica. Que atraviesa tu garganta. Calentando rápidamente el cuerpo. Y el retrogusto. Es bastante... Largo. Y... Amargo. Pero no de lúpulo. En mi punto de vista. Sino de este amargo. Que te deja... Morder un grano de café. O cacao. O sea. Esas sensaciones quemadas. Amargas. El amargo del cacao. Y queda bastante... Bastante tiempo. Este... Esa sensación en tu boca. Sinceramente. Es una cerveza que me parece buena. Sabrosa. Y... Muy bien por... Salud amigos. Bien amigos. Que les puedo resumir de esta cerveza. Es una cerveza de buen cuerpo. Poca carbonatación en la boca. Podemos sentir muchos sabores achocolatados. Y domina lo tostado de estas maltas. Muy muy oscuras. También... Tiene una pequeña capa de sabor dulce. Probablemente... Debido a... Obviamente a las maltas caramelo. Estas mal... Estas azúcares de las maltas. Y también... Al jarabe de maple. Sin embargo... También tiene cierta acidez. Que me resulta un poco... Dulce e incómoda. Agri dulce. Pero de una forma quizás... No tan bien colocada a mi punto de ver las cosas. Posteriormente podemos sentir... Este... Esto cálido... Del contenido alcohólico que tiene la cerveza. Y un retrogusto tostado. Muy disfrutable. Quizás demasiado largo. Podría ser si vas a tomar otras cervezas después. Creo que si es... Un poco... Agobiante para la lengua. Porque es muy intensa. Y... Bien. Respecto a si la recomendaría. Esta cerveza la he visto en algunos... En algunas tiendas en línea. Aquí en México. En más de 300 pesos. Por lo que yo definitivamente... No les recomendaría esta cerveza por ese precio. Ni siquiera es una Barrel Asset. Así que... Honestamente... Si... No han probado muchas Stout. Si les faltan... Algunas... Por ejemplo nacionales muy buenas. Algunas Barrel Asset. Entre Barrel Asset. O... La nueva de Santa Sabina. Pues mejor váyanse por algo así. Si ya son expertos en Stout. Y ya han probado muchísimas. Si quieren algo diferente. Pues adelante. Pero en ese precio... Creo que puedes conseguir cosas mejores. Una parábola cuesta 380 pesos. Y es bastante más... Bastante más buena. ¿No? Honestamente. Así que... En 300 pesos. Yo no la recomendaría. Honestamente. Eh... A mí me la consiguió mi amigo Eric. De Aportando Cervezas. Por ahí les voy a dejar la liga. A su página. Y en un precio. Una tercera parte de lo que les estoy diciendo. Que se consigue aquí en México. Y a ese precio definitivamente. Es... Súper bien. ¿No? Está muy muy recomendada. Eh... Respecto al maridaje. Eh... Honestamente. Se me antoja con un corte de carne. Mmm... Que tenga incluso algún... Un root de... De algo por ahí que le aporte un poco más de complejidad. Quizás un churrasco podría ser. O un filete miñón. Y... Respecto a la calificación. Eh... Para lo que me costó. Y el sabor. Creo que... Está bien. Eh... Yo le voy a dar un... 8.5. Creo que... Si es una cerveza buena. Pero en los precios que se consigue aquí en México. No me... No me cuadra. Honestamente. Y... Bien. Eso es todo amigos. Salud. Bien amigos. Eso es todo. Les agradezco muchísimo. Por haberse quedado hasta el final. Recuerden que aquí. Estamos bebiendo como todos unos profesionales. Eh... Con la cristalería correcta. Buenas cervezas. Si ustedes quieren hacerse de sus vasitos. No olviden visitar a nuestros amigos de... Beer Glass Wear TJ. Les voy a dejar por ahí la liga. Y... Recuerden. Unirse a Beer Cake Obsesión Cervecera. Buscar a nuestros amigos de Euro Cervezas. Y nos vemos en el próximo video amigos. Salud.